Bienvenidos, a partir de este momento les invitamos a que ingresen con nosotros al maravilloso mundo de las artes esencas, junto a nuestro anfitrión Marco Antonio Chavarría. Conozcamos las intimidades de sus protagonistas, así que a partir de este momento, conversemos de teatro. Hola, qué tal, buenas noches, qué gusto que nos acompaña como todos los sábados en su programa Conversemos de Teatro. Su servidor Marco Chavarría le da la más cordial de las bienvenidas y lo insta a disfrutar muchísimo de este programa. Acompáñenme, vamos a ver quién es nuestro invitado de esta noche. Ya venimos. Esta noche en Conversemos de Teatro, tendremos la oportunidad de hacer un recorrido por la amplia trayectoria de nuestro invitado. Así que, preparémonos para disfrutar de esta conversación. Recibamos al actor nacional. Luis Dael Pues ya vieron ustedes quién nos acompaña esta noche, nada menos y nada más que el excelente actor y ni qué decir persona, compañero, amigo, Luis Dael Bach, nada menos y nada más. Luis, bienvenido a tu programa Conversemos de Teatro, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Espero que disfrutes muchísimo lo que vamos a hacer porque vas a disfrutar muchísimo por todo ese montón de anécdotas que vamos a empezar a tratar de sacar. De verdad, bienvenido. Muchísimas gracias, Marco. No, de verdad, muchísimas gracias a vos y Dael, a lo que vinimos. Déjame. Vamos a entrar en materia, Luisito. Para empezar, nos gusta empezar desde el principio. ¿Dónde nace Luis? ¿Dónde se desarrolla sus primeros años? Escuela, colegio, pero principalmente, ¿dónde nace? Bueno, mira, yo te cuento que yo nací en la clínica Carit, un 21 de febrero del 1967. Ah, sí, ya sé. ¿Tocasillo ahí? Son como 15 días de eso. Sí, este, yo, mi infancia viví en, te voy a decir San José, pero en realidad éramos como nómadas, entonces andábamos por todo lado, vivimos en La Granja, vivimos en San Pedro, vivimos en Escazú, vivimos en Ciudad de la Calderón Muñoz, por todo lado andábamos. Y soy el hijo menor de cuatro hermanos. El cumiche. El cumiche. El cumiche, el menorcito de cuatro, ok. Perdón, sin entrar en detalles que no vayan a comprometer absolutamente nada, esa situación de estarse trasladando y todo eso, ¿implicaba también en las escuelas y en todo este asunto? No, no, vieras que no, porque ahí viene la parte bonita del asunto. Ah, ok. Bueno, yo entré desde el kinder, estuve en una época de prueba que se hizo en el Castella con el kinder y estuve kinder toda la primaria, toda la secundaria. Mis hermanos fueron egresados en artes plásticas, en danza mi hermana, en trompeta mi hermano y yo que salí en artes dramáticas. Pues qué bonito, Luis. Sobra preguntarte cómo era tu relación con tus hermanos, Máxime, tomando en cuenta que eras el menor. Entonces eras como, vamos a ver, espero no entrar en una situación incómoda. No, pero... Usted, Lélez, tranquilo, no te da miedo. Me imagino que eras el protegido ahí. Es un vacilón, es un vacilón, porque bueno, nosotros hicimos como una especie de bandos en casa. Porque yo... ¿Dos varones o...? Ah, bueno, me dijiste dos. Somos tres varones, una mujer. Una muchacha, sí. El mayor, mi hermano Clarencio Ramón, yo hice yunta con él, porque él me pasaba chineando todo el santo día y él... Entonces yo era como protegido de él y de mis otros dos hermanos, que se llevaban, y se llevan muy bien entre ellos también, hacían como para el lado de ellos. Entonces éramos como dos brujos. Dos bandos, sí tenés razón. Y claro, cuando no estaba mi hermanillo mayor, la cosa sí era complicada, porque tenía que andar con pasitos de... Qué bueno eso. Pero sí, sí. No, siempre nos llevamos muy bien. Ok. Realmente, yo soy ahora padre de cuatro hijos y sé lo que es una familia grande y lo que cuesta una familia grande. Y yo no lo cambio por nada en este mundo. Realmente, esos cuatro hermanos son... es una familia maravillosa. Me imagino, yo, bueno, conocí a mis hermanos ya adulto, porque yo me crié en el seno de un hogar madre soltera, y mis hermanos los conocí ya cuando yo era adulto. No supe lo que era jugar y disfrutar con hermanos ni cosas por el estilo, pero bueno, me imagino que es otra dimensión, es otra... Es una belleza. Sí, sí. Es una belleza. Ahora bien, con relación ya propiamente a tus estudios, me imagino un estudiante promedio ahí... Mira, te voy a contar, yo fui un estudiante complicado, bien complicado, con un déficit atencional severo, que en la época no se conocía como déficit atencional, ¿verdad? Si no, que el chiquillo era el chiquillo inquieto. Fue un sobreviviente, sí, tequioso, tequioso, sí. Debo reconocerlo, muy tequioso. Y bueno, mientras estuve en la escuela, recuerdo que yo me llevaba muy bien con mis profesores, mis maestras, yo las quería mucho, y además era muy, muy chineado por ellas. Pero tan chineado era que en realidad, mis primeros tres años por la escuela, me pasaron por el alma. Cuando yo llegué a cuarto grado, resulta que no sabía ni leer ni escribir, no, o sea, no, no. Entonces mi mamá, que es maestra, me dijo, no, 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 papá, no, esto no puede ser así. Además, que me recibió una maestra maravillosa, que la quiero montones, mi maestra Margarita. Y ella sí me dijo, no, Luisito, yo te quiero mucho, pero aquí o lees o escribís, si no estamos jodidos. Y recuerdo que mamá, que es educadora, me enseñó a leer y a escribir. Y me enseñó con malas palabras. Ella me ponía a armar sílabas primero, y después me ponía a armar palabras con las sílabas. Entonces me insinuaban qué palabras podía armar, y claro, yo me estornillaba de la risa porque... Una técnica, porque además era con tu mamá que estabas. ¿Y qué dice ahí? Y ahí dice... No, digo, no, lea, tiene que leer. Fue una experiencia muy bonita. Qué bonita técnica. Ahora bien, bueno, otra cosa que no conocíamos, que tu mamá tenía, que era educadora. Es educadora, sí. Bueno, eso incrementa un poco más el hecho de que tenés, vamos, una formación integral total. Ahora bien, pasas a la escuela, llegas, me imagino que a sexto grado, seguís en el Conservatorio Castela. En el Conservatorio Castela te inducen una serie de ramas del arte. Sí, te cuento, te cuento. Primero, quiero hacerte una colección muy respetuosa, pero es que es muy dado en la gente que dice Castela, en la forma correcta es Castella. Correcto. Porque tiene, tiene dos, pero es un apellido español y demás. Por otro lado, te cuento que de las cosas más lindas que tiene el Castella y el que, el que yo por lo menos recuerdo con mucho cariño, es que pasábamos todo el día ahí. Todo el día. Yo salía de mi casa a las seis y media de la mañana y volvía hasta las cinco de la tarde, porque las clases empezaban de ocho hasta cuatro de la tarde. Pero yo vivía, por decirte algo, en Escazú. Entonces, mientras el bus llegaba de Escazú al Castella, ya eran las ocho y cuarto que empezaban las lecciones. Salíamos a las cuatro y cuarto, llegaba a mi casa a las cinco o seis de la tarde. Entonces, yo hacía vida en familia con mis compañeros del colegio, con mis profesores, porque pasábamos todo el día juntos. Y a nosotros, en el Castella nos enseñaban desde primer grado, desde primer grado, que era la metodología de don Arnoldo Herrera. Gracias a él, muchos artistas podemos decir que amamos el arte, vivimos del arte, gracias a don Arnoldo. Gracias a don Arnoldo, él nos motivó para que primero aprendiéramos el arte, lo disfrutáramos, y después teníamos que tener esa obligación. Algunos, porque él no seleccionaba a todos, nos seleccionaba a algunos, nos dejaba de profesores. Salíamos de quinto año y ¡pau! El año entrante se queda el profesor. ¿Y por qué? Salíamos con un título que era un Pau II, y era un título técnico que nos facultaba para poder dar clases. Que era un perfil muy bonito. Entonces, a nosotros desde chiquillos nos enseñaban teatro, danza, artes plásticas, música, digamos esas cuatro principales. Y de ahí, qué sé yo, después ya podías estudiar literatura, poesía, podías llevar... ¿Qué es poesía? Escultura, no solo pintura, sino arcilla, un montón, pero un montón de cosas. Vamos a quedarnos ahí un momentito porque ya viene la pregunta del millón de dólares, pero vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. No se retire de su televisor, ya venimos, esto es Conversamos de Teatro, con permiso. Desechos Electrónicos de Costa Rica. Realizamos reciclaje en todo equipo electrónico, pantallas planas, UPS, baterías, mouse, teclados, parlantes y todo equipo electrónico. Contáctenos, teléfono de oficina 4080-4476, celular 8851-1869. Desechos Electrónicos de Costa Rica, colaborando con el medio ambiente. Todos los jueves a las 5 de la tarde, únase al Clan del Humor y pase un buen rato con nosotros. Ya lo sabe, el Clan del Humor es para pasarla de lo mejor. Los esperamos, solo por Extra TV, Canal 42. El mejor ambiente en Heredia está en Zona U. Estamos ubicados 100 metros norte de la Universidad Nacional. Para su disfrute, cumplimos con todos los protocolos de salud. Le esperamos con ambientes diferentes y los más variados platillos. Y por supuesto, su bebida favorita. Zona U, su zona para pasarla bien. PID Cosméticos le ofrece el más amplio y variado catálogo en productos de belleza, sombras, bases, delineadores y mucho más. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctenos en WhatsApp, 8995-9196 o al 8303-8029. O bien, a nuestro correo electrónico, pidecosméticos, arroba gmail.com. PID Cosméticos, una empresa familiar. Usted pone la belleza, nosotros el maquillaje. Gracias por continuar con nosotros en su programa Conversemos de Teatro. De verdad que es una bendición que nos acompañe todos los sábados acá en Extra TV Canal 42. Les recuerdo, visítenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Conversemos de Teatro Costa Rica. Y también en nuestro canal de YouTube, a las 10 de la noche, todos los sábados subimos el programa que acabamos de pasar acá en Canal 42. Entonces, en el canal de YouTube están todos los programas disponibles. Visítenos como Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos con Luis Dael. Luisito, hablamos de tu paso por la escuela, hablamos de toda la formación integral que te dan, aparte de la educación, también te dan formación, que son dos cosas que van de la mano. ¿Cuándo descubre Luis Dael que empieza a sentir ese gusto por las artes escénicas? Se nos quedó tal vez en el recorrido que hicimos en tu infancia, si eras una persona extrovertida o eres un poquito retraído, porque eso también tiene que ver un poco con el gusto por las artes escénicas. Bueno, te cuento, mira, yo soy una persona que hoy por hoy puedo tal vez demostrar para algunas personas que soy una persona muy segura, que soy extrovertido y demás, y nada más lejano de la verdad que eso. Bueno, el teatro me ayudó mucho, pero yo siempre fui una persona muy introvertida. Tequioso sí, pero introvertido, digamos. Y recuerdo que cuando estaba en la escuela, a nosotros nos fogueaban mucho. Don Arnoldo no le temblaba el pulso para decir, ok, vamos todo el mundo, pum, pum, súbanse a los buses, vamos para el teatro y vamos a ver qué sorpresa nos tiene. Entonces había que presentar lo que habíamos hecho en folclor, por ejemplo. Entonces, Don Arnoldo decía, bueno, pasan los primeros y segundos grados y a ver, enséñanos qué han aprendido. Y le mostrábamos a la gente y así nos fue soltando. No solo, dentro, porque, perdón, es que tal vez lo doy por un hecho y no es así, el Castella está en el barrial de Heredia y el teatro del Castella está en Sabana. Donde originalmente estuvo el conservatorio. Exactamente. Entonces, ese era un laboratorio donde nosotros podíamos, porque es un teatro, bueno, bellísimo, ¿no? Es precioso. Tengo muchos años de no saber cómo está, pero era un teatro con todas las de ley, como habían pocos en el país, contados, dos o tres. La cuestión es que eso nos fue ayudando a ir tomando un poco más de seguridad, ¿verdad? Ya sea que fuéramos a bailar folclor o que fuéramos a cantar, pues yo estuve en el coro también desde muy chiquillo, o que fuéramos con alguna obra de teatro. Porque don Arnoldo tenía un programa de extensión cultural en donde los estudiantes de artes dramáticas o los de danza o los de música los llamaban de la escuela de Guasino. Entonces, para que lleváramos una presentación y ahí íbamos, y jovencillos, muy jovencillos, te digo, estoy hablándote de escuela, y bueno, ahí nos presentamos, ese fogueo con el público va haciendo que uno se vaya soltando poco a poco y vaya disfrutando más. ¿Y cuándo Luis Dale empieza a saborear que por aquí dijo mi mamá? Más o menos en quinto grado, en quinto grado montamos una obra que se llamaba Platero y yo, y fue una obra muy linda, dirigida por, creo que fue Cine de Villalobos, una maestra maravillosa también, y de ahí empezamos y la Cine me dijo, mira, yo veo que vos tenés madera, entonces te voy a dar el personaje principal, y yo hacía Platero, Platero era el burro. Sí, correcto. Sí, entonces, y no tenía textos, no tenía nada. Sí, correcto. Y pero yo estaba, porque no cabía en mí de la alegría porque tenía el príncipe, y además la responsabilidad de ser el protagónico. Y ahí empecé como, de verdad me sentí muy cómodo, me di cuenta que las artes escénicas es un arte privilegiado en el sentido de que se reúnen varias disciplinas artísticas sobre el escenario. Quiero decir, si tenés que poner en práctica tus conocimientos de artes plásticas en cuanto a la realización, diseño, de escenografía, ambientación y demás, cuando tenés que poner en práctica tu conocimiento musical, si tenés que tocar algún instrumento, o simplemente tenés que cantar, o bailar, la danza se va metida ahí. Entonces te das cuenta cómo se van uniendo varias ramas y te van a dar en el amado teatro. Luis, empezar a tener contacto con el teatro producto de esta invitación que te hacen de Platero y todo este asunto, vamos a dar por concluir otro tiempo de colegio, salís. No, de ese te hablé de mi tiempo de escuela. Ah, correcto, ok. Porque no quisiera brincarme el de colegio. Ah, no, ni hablar, ni hablar. Porque es para mí... A eso iba. ...en donde ya uno de verdad le empieza a agarrar el gusto a la cosa. Ahí es donde quería que entráramos. Yo recuerdo que cuando entré al colegio, primero entré con mucho miedo porque era la mostacilla, ¿verdad? En séptimo año. Y claro, y los quintos años y los grandotes y... Pero en realidad en el Castella siempre había una cosa... de mucha hermandad. Yo no sé explicarte bien por qué. No sé si es porque las artes nos unían o porque el arte es nuestro ideal, como dice el título, el himno del Castella. Pero sí, efectivamente, yo podía estar en primer año y hablar con la gente de Quinto y no me miraban tan mal, digamos. Recuerdo que en esa época se hizo una producción en Canal 13, que fue Marcos Ramírez, que fue mi primer trabajo en televisión. Yo estaba en el primer o segundo año del colegio, por ahí no recuerdo bien. Pero recuerdo que hacía un personaje que se llamaba el Chino Mesén. Era el famoso Chino Mesén. Que precisamente era el jefe de la pandilla. Sí, correcto. Vemos el tequioso ya de Natalí, ¿verdad? Y entonces... Y claro, recuerdo perfectamente. Me parece que viéndose esa imagen. Y recuerdo que muchos... Y además, de los actores que estábamos en Marcos Ramírez, había muchos de ellos que no estaban específicamente en teatro. Correcto. Estudiaban música y demás y estaban actuando. Y era muy bonito eso. A ver si recuerdo, a ver si me refrescás el nombre de la mamá. Bueno, creo que era Cinea Villalobos. Cinea Villalobos. Sí, a quien tengo entendido. Le mando un beso y un abrazo. Porque nos sigue. Ella vive en Quepos y la memoria... De veras. Y vivió mucho tiempo en Marotina. Éramos vecinos. Correcto. Tengo entendido que vive en Quepos. Le mando un enorme saludo. Quiero ver la posibilidad de ver si nos vamos. Porque hay que ir a visitarla. Hay que ir a apoyarla. Me avisan yo, güey. Ya, no, nos ponemos de acuerdo y vamos. De verdad. Porque sí, sí. Tengo un compromiso más que moral de dedicarle un programa. Luis, llega... Ven las cosas de la vida. Viene la televisión. La televisión. Si entras a la televisión, pregunto, antes que el teatro profesionalmente, ¿cierto? Antes que el teatro a nivel profesional, sí. ¿Por qué? Porque... Pero fue una cuestión coyuntural. O sea, llegaron, vamos a hacer esta producción y había una alianza con el Castella que les facilitaba el material sensible, el artístico y, claro, pues, se pudo hacer una cosa y muy bonita. Sí, sí. Bueno, yo sé que Canal 13 la repitió durante muchos años. Mira, yo tengo que contarte y ser consecuente con mi forma de ser, yo eventualmente recurro a ese tipo de material para recordar muchas cosas y ver algunas, jamás tengo que reconocer, jamás di por hecho que vos estabas ahí. Mira, ahora la voy a volver a ver porque yo tengo alguna costumbre de ver esas cosas. Y recuerdo que eso fue muy importante para la cultura de este país porque aparte de que se llevaba una obra de un libro tan famoso como Marcos Ramírez, a la televisión se hacía de manera tan magistral porque fue muy bien logrado. Sí. Entonces, dime qué cosas, ¿verdad? Vamos a retirarnos nuevamente a hacer nuestra segunda pausa comercial. Ya venimos, esto es Comercemos de Teatro hoy con Luis Dael. Ya regresamos. Desechos Electrónicos de Costa Rica. Realizamos reciclaje en todo equipo electrónico, pantallas planas, UPS, baterías, mouse, teclados, parlantes y todo equipo electrónico. Contáctenos, teléfono de oficina 40804476, celular 8851-1869. Desechos Electrónicos de Costa Rica, colaborando con el medio ambiente. El mejor ambiente en Heredia está en Zona U. Estamos ubicados 100 metros norte de la Universidad Nacional. Para su disfrute, cumplimos con todos los protocolos de salud. Le esperamos con ambientes diferentes y los más variados platillos. Y por supuesto, su bebida favorita. Zona U, su zona para pasarla bien. Todos los jueves a las 5 de la tarde, únase al Clan del Humor y pase un buen rato con nosotros. Ya lo sabe, el Clan del Humor es para pasarla de lo mejor. Los esperamos, solo por Extra TV Canal 42. PID Cosméticos le ofrece el más amplio y variado catálogo en productos de belleza, sombras, bases, delineadores y mucho más. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctenos en WhatsApp 8995-9196 o al 8303-8029 o bien a nuestro correo electrónico pidecosméticos arroba gmail.com PID Cosméticos, una empresa familiar. Usted pone la belleza, nosotros el maquillaje. Continuamos, acá en su programa Conversemos del Teatro hoy, haciendo una bonita tertulia con nuestro compañero y amigo y excelente actor Luis Dael. Me contás, nos contás que llegas a la televisión por esta situación de Canal 3 y Castella y todo este asunto, pero ¿cuándo se da ya definitivamente tu llegada a las artes escénicas y cómo? Te cuento, bueno, luego de esto, luego de esto ya yo llego a mi tercer o cuarto año, un día se me acerca mi profesor Alejandro Herrera, era uno de mis profesores, Alejandro y Julián Zúñiga, le descuento un cariño inmenso. Casi nadie. Y me dice, mira Luis, yo te recomendé con Alfredo Catania, está buscando un actor que reúne más o menos tus características. Esto es en serio, es teatro profesional, anda, no me quedes mal. Si no me hagas quedar mal, sí. Y da lo mejor de vos, yo sé que vas a salir bien, vas a salir adelante. Y bueno, no te puedo decir el miedo espantoso que llevaba por dentro. Y con el nombre que llevaba. Y con Alfredo Catania que de Dios goce y que es un hombre que le guardo un respeto profundo, como mi mentor, como uno de mis grandes maestros. Y llegué a una, por cierto era en la casa de Ben, Galler, y me dice Alfredo, muy jovial, muy amable, mira, pasa, pasa adelante, no se me ha olvidado que hay unos ojotes grandes en este día. Sí, sí. Y vení, 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 mira, y vos te llamás y dice, mira, te cuento, vamos a hacer una obra así, así, así. Es tu personaje, es un muchacho adolescente que él sueña con ser boxeador y demás. Y este, la dinámica va a ser, vamos a hacer una improvisación. Ay, Dios mío, yo sentí que a mí me sudaba, pero hasta el dedo chiquitico del pie. Verdad, era un miedo espantoso. Cuando mi sparring, literalmente sparring, porque era en un ring, era otro actor que quiero muchísimo, que es a Rodolfito. Rodolfo Araya. Rodolfo Araya. Y Rodolfo, de eso que te da esa confianza, y empecé a jugar, y estaba Rodolfo, después estaba Miguel Calachi, y hicimos varios juegos, y al día siguiente, este, me llamó Merce, y me dijo, sí, mira, sí, este, los ensayos empiezan tal día, tal hora, y te lo digo desde ya, la disciplina con Pato es, si alguna vez pensaste que la disciplina inglesa era lo más estricto, la de Pato es peor. Era una virtud, un valor que hacía valer. Así es que, por favor, te digo, si empezamos el ensayo a las 5, es que estés aquí faltando un cuarto para las 5, y a las 5 estás sentado y listo para empezar el ensayo. Y fue muy lindo, fue una época maravillosa, este, empecé a hacer un trabajo, un trabajo de mesa que, que no se hacía a nivel estudiantil, ya a nivel profesional, y no todos los directores lo hacían, con un corte, este, una formación estanilapsiana, de cómo, cómo se agarra, se procesa el texto, se divide por escenas, por objetivos, un montón de cosas lindísimas que las aprendí con Pato, en un montaje que se llamaba Mateo, de Armando de Sheppolo, en el Teatro La Carpa, eso fue en 1982. ¿Ese fue tu debut? Sí, digamos, fuera del Castella. Correcto. Fuera del Castella, ¿por qué? Tu debut profesional, a nivel comercial, llamémoslo. A nivel comercial, sí, porque ya un año antes, había comenzado en Gruteacas, que era el grupo de Teatro Castella, que trabajábamos, los estudiantes avanzados de teatro, con los profesores y los actores invitados que tuviera el grupo. En eso, recuerdo un montaje que te comentaba ahora, que era el retablo del flautista, con un desfile de actores y de profesores, realmente... Me acababa impresionando. Pero sí, o sea, te puedo decir, Rafa Rojas, por ejemplo, que tuvo un gran éxito en México, Rafa era mi profesor de teatro también, me daba clases de teatro. Estaba William Zúñiga, Alejandro, teníamos como actores invitados, teníamos a William Esquivel también, y entonces fue una cosa muy bonita, porque era teatro musical, había que cantar, bailar, actuar. Ok, con relación a esto que comentas del grupo Gruteacas, y la memoria no me es infiel, ¿ya estabas egresado de Castella o todavía...? No, no, estaba en... Vamos a ver, yo empecé en tercer año, en el primer montaje de Gruteacas, cuando yo estaba, estaba en tercer año, y estaba trabajando con los avanzados de cuarto y quinto. Y después ya, en el cuarto año... Me das precodo, me das precodo. Ah, no, ahora te voy a contar, me das precodo, me das precodo. Focoso, foboso. En cuarto año, el primer cuarto año, ya me llama Alfredo a trabajar en la karma. Se acabó el colegio para mí, yo dije, no, yo toqué el cielo. Y claro, estaba trabajando con lo mejor de lo mejor. Total y completo. Y entonces, descuidé mucho la parte académica, y me quedé en cuarto año. Me quedé, este... Y no había que hacer... Aquí viene una pregunta, Ruiz, que yo creo que es más que obligatoria. Y muchos de mis televidentes y de nuestros televidentes se la estarán formulando. Ok, estamos de acuerdo, ya. Estás trabajando con la gente grande, estás dando un paso muy importante, pero... ¿Cuál era la visión y la opinión y el criterio de tu familia? Porque al final del camino, como suele suceder, al final del camino el estudio lo es todo. Es la mayor y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. A nuestros hijos. Totalmente. Y dejar votados los estudios por algo. No se vale, no se vale. Ah, ok. Y adicionalmente a eso, con algo que en su momento, en ese momento, era apenas... Un dibujo de lo que es actualmente, que ahora sí hay, digamos que, entre comillas, hay una empresa de teatro un poco más grande que la que en ese momento... Ah, por supuesto. Por eso son de años luz de diferencia. Pobre de eso. Entonces me imagino, ¿cuál fue la reacción? Bueno, te voy a contar, te voy a contar. Yo, este... Mi mamá es una mujer maravillosa con un carácter entemoriado. Entemoriado. Ella es educadora y, por supuesto, que mamá casi me despespuesa. Ya, sí. ¿Verdad? Y entonces sí supo encauzarme a decir, ok, lo más importante para vos es hacer teatro en la carpa. Ok, te podrías quedar sin eso. Tienes que cambiar de actitud, tienes que enderezar el norte, vas a repetir tu cuarto año, pero vas a irte sobre ruedas. Y dicho y hecho, verás que cambié muchísimo de ya la segunda vez que hice el cuarto año, mis promedios mejoraron considerablemente. Y sí, tenía muy claro que tenía que sacar buenas notas en cuarto y quinto año porque además me iban a servir de promedio para entrar a la universidad. Entonces, en eso sí me quedó clarísimo. ¿Verdad? Hay un sinnúmero de cosas que vienen y revolucionan en la mente de una persona y desea preguntarte tantas cosas porque eras adolescente, porque eras adolescente, eras una persona, eras menor de edad, estabas dando un paso muy importante, estabas rompiendo un paradigma del estudio y todo eso. Entonces, me puse, viajé un momento y me puse en los zapatos de tu mamá y yo casi ya te hubiera... Ah, no, después pues... No, y más aún que es que hay detalles, por ejemplo, sí, adolescente y demás, pero ¿quién realmente me estimuló para que yo hiciera teatro? ¿Quién me llevaba a todos los ensayos, después me llevaba otra vez para la casa, a todas las funciones? ¿Quién era mi mamá? Sí, totalmente. Para ella fue un esfuerzo inmenso, porque no es que, te digo, mi mamá, educadora, este, pero, pero, también, no, mujer divorciada de dos matrimonios y huepucha y echó pa'lante ella sola y a pesar de todo eso, a pesar de su trabajo y demás, tenía tiempo para llevarme a mí al teatro para que yo diera función y salir a las 10 de la noche de vuelta a Pascar Sur. Esa señora tiene todos los escalones llamados del cielo. Todos, todos, todos. Esta es una historia de vida, es una historia de amor, es una historia en donde se lucha por lo que se quiere y la familia ayuda a que ese sueño se haga realidad. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro. Desechos Electrónicos de Costa Rica Realizamos reciclaje en todo equipo electrónico, pantallas planas, UPS, baterías, mouse, teclados, parlantes y todo equipo electrónico. Contáctenos, teléfono de oficina 40804476, celular 8851-1869. Desechos Electrónicos de Costa Rica, colaborando con el medio ambiente. El mejor ambiente en Heredia está en Zona U. Estamos ubicados 100 metros norte de la Universidad Nacional. Para su disfrute, cumplimos con todos los protocolos de salud. Le esperamos con ambientes diferentes y los más variados platillos y por supuesto, su bebida favorita, Zona U, su zona para pasarla bien. PID Cosméticos le ofrece el más amplio y variado catálogo en productos de belleza, sombras, bases, delineadores y mucho más. Ventas al por mayor y al detalle. Contáctenos en WhatsApp 8995-9196 o al 8303-8029 o bien a nuestro correo electrónico PID Cosméticos arroba gmail.com PID Cosméticos una empresa familiar. Usted pone la belleza, nosotros el maquillaje. Todos los jueves a las 5 de la tarde únase al Clan del Humor y pase un buen rato con nosotros. Ya lo sabe, el Clan del Humor es para pasarla de lo mejor. Los esperamos solo por Extra TV Canal 42. Continuamos acá en Conversemos de Teatro. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar en materia de el recorrido, el vasto recorrido y experiencia de nuestro compañero y amigo Luis Dael. Luisito, nos diste, a mí particularmente, me hiciste recordar mis tiempos con mis trastadas con mi madre. Dios me la tenga la gloria. Y la lección de vida que dio tu mamá cuando a pesar de siguió dándote el apoyo, no te truncó el sueño. Eso es de admirar, eso es de agradecer eterna y eternamente, la verdad. Luis, salís, continuás con el grupo de Catania y ya te asentás profesionalmente ahí. Sí, pero digamos, no me quedo con la carpa. Termino ese año la temporada ahí y bueno, fue algo bellísimo, maravilloso. Este fue mi primer trabajo en teatro profesional y al año siguiente que se entregaban los premios nacionales me dieron premio nacional como mejor actor debutante. O sea, otra vez para arriba y otra vez para arriba. Eso hablaba mucho de la capacidad y la calidad. Y entonces, a mí cuando me tiran para arriba me da un miedo espantoso porque yo sé que el sopapazo que me llevo cuando caigo. y en esa época no lo, ni siquiera lo vi llegar. Como te digo, tenía 16 años. 16 años. Entonces, después de eso, después de eso se me empiezan a abrir las puertas. Me llama Lucho Barabona a trabajar en el Teatro del Ángel. El mayor sueño de mi vida era trabajar en el Teatro del Ángel donde yo veía a los actores que tanto admiré y bueno, voy para allá y toqué techo. Toqué techo, después trabajé con Lucho y después de Lucho me fui, este, me fui tres años para Brasil. Me fui a estudiar allá. Traté de hacer mi carrera de Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica que dicho de paso tenía beca 10 porque mi papá era profesor de Bellas Artes y no, no, no hice click, no, no entré, no entré y entonces me apareció la oportunidad de irme para Brasil y agarré una beca para allá y me fui tres años allá. Allá fue, este, fue bellísimo, no entré, no pude entrar a la carrera que quería estudiar y bueno, ahí puertas de la vida, vueltas de la vida, de vuelta para Costa Rica y seguí llevando mi carrera artística con mi, mi, mi vida ya de papá muy jovencito. Yo me vine para Costa Rica y más o menos dos años después me casé, me encontré la mejor mujer del mundo, no es, no es una muy buena, no, esa es la mejor que me ha soportado durante 32 años y bueno, ahí entonces ya mi condición de muchacho joven, de trabajador del teatro ya se veía condicionada a no papá, hay que salir y ganarse la vida entonces tenía que tener otros trabajos. ya te iba a preguntar Luis, de la mano con la actuación y esto también tiene que ver con tu personalidad interna, ¿tenías algún anhelo adicional, alguna idea de me gustaría hacer tal cosa, sí me gusta el teatro pero me gustaría hacer otra cosa. sí, sí, mira, yo te voy a ser muy honesto, yo siento que empecé la vida muy rápido, muy rápido, o sea, no lo sentí, yo lo aseguro. Lo que te digo es que me tiré para arriba y cuando me di cuenta y eso es suave me brinqué un montón de la parte que la gente normal lleva y no, eso fue, es algo que añoré en ese sentido. Renunciaste a la juventud, ¿cierto? Hasta cierto punto, digamos. Sí, en cierto punto porque sí viví mi juventud y la viví en la tercera. No tenemos el detalle, pero sí, te digo, yo he trabajado, si hay algo que tengo es que soy trabajólico, soy trabajólico, lo reconozco, para mí tengo adicción al trabajo y no puedo, o sea, yo no consigo estar en mi casa sin hacer nada, yo tengo que estar trabajando y recuerdo que empecé a hacer este currículum en ventas y empecé a trabajar en ventas y muy jovencillo, gracias al premio nacional, me dieron trabajo como vendedor en una empresa muy grande que estaba, era con usted en mi compañía y el gerente me dijo, yo usted lo estoy contratando porque vi que usted es premio nacional y tengo la seguridad de que usted va a ser un buen vendedor y me convirtió en un vendedor y me hice currículum crecí dentro de esa empresa pasé por tres empresas más del mismo dueño hasta que dije no, yo siento como que todo muy bonito pero este no es el patín mío verdad, a pesar de eso seguí después de Costenda trabajé en Punto Rojo también, trabajé en Corporación Dinka trabajé, me hice currículum en ventas y se ganaba muy bien no voy a negarlo se ganaba muy bien en ventas se vive muy bien pero no era mi patín ¿me entiendes? hay algo que no tiene del todo feliz y era que yo tenía que volver a hacer teatro yo no podía separarme del teatro y inmediatamente siempre busqué a mis amigos a mi gran amigo del alma José Elizondo que me dijo yo estoy trabajando en el Arlequín porque no te venís y fíjate que William está buscando un autor y me fui a trabajar con el Arlequín trabajé varios años con el Arlequín en varias temporadas después estuve con el teatro La Máscara en un taller que hice con Bernal y con la que Dios goce con María Silva también después en teatros digamos del circuito de Cuesto Mueras trabajé en el teatro que se llamaba el Jiratablas no es que en el Jiratablas no estuve en el Calle 15 tampoco estuve en el otro que tenía precisamente es que después se llamó Teatro de la Esquina pero ya cuando se pasó arriba primero era la Comedia la Comedia estuve en la Comedia después de la Comedia trabajé también en el Teatro de la Esquina con Marcelo Gaete y con Sarita después trabajé por decirte algo con con Leonardo Perucci en el en el Auditorio Nacional que montamos La Noche de la Iguana un montaje lindísimo lindísimo una experiencia muy bonita he trabajado con teatros digamos de un montón de los que había y ahora hay tal cantidad de teatros nuevos que ya no puedo decirte que he trabajado todos porque hay muchos que no he trabajado totalmente de acuerdo Luis ya para ir desgraciadamente aterrizando preguntas muy puntuales muy rápidas de primera de primera respuesta un montaje el mejor es que el mejor no te puedo decir cuál es el mejor el que más disfrutaste disfruté una temporada larguísima de 12 años en el teatro Arlequín haciendo comedia con dos arriba y una abajo casi me matas a mi señora yo te puedo decir que disfruté como un enano porque realmente estaba en mi charco estaba en mi salsa yo me sentía muy bien muy y además me gustó mucho hacer comedia me gusta mucho sin entrar en polémica sin entrar en detalle un director qué difícil qué difícil porque yo tendría que decir ay qué complicado no, no no, no no me voy a enredar yo sé que es mi maestro Chávez mi maestro Chávez él en la Universidad Nacional me enseñó muchísimo Remberto Chávez y ahí va a ser la aclaración Remberto Chávez es un gran maestro él le dio continuidad a eso a esa sed que despertó por mí Alfredo Cataña de aprender con 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 Remberto este creo que se encauzó más un teatro un teatro donde yo me sintiera como en familia como en casa como tu realización personal tu teatro nacional teatro nacional la temporada de la niña llamada Ana este las temporadas realmente ha sido de los elencos que que más he querido Luisito quisiéramos raspar la olla un montón de tiempo pero desgraciadamente es el peor enemigo nuestro agradecerte de verdad porque nos regalaste esta hora de un montón de anécdotas un montón de enseñanzas regánamele por favor a tu público que te añora que te que te extraña hasta cierto punto porque no estás en las salas de San José un mensaje final bueno este para ese amado público bellísimo público yo no he estado en las salas del circuito Cuesto de Mueras pero si he estado en las salas con el teatro nacional y demás yo sigo haciendo teatro siempre seguiré haciendo teatro incluso hasta ahora en época de COVID he estado haciendo teatro virtual y no me gustaría dejar el programa sin hablarte del proyecto que estamos ahorita que se llama estamos haciendo un es una versión del Rey Lear y esto lo estamos haciendo en el Teatro de la Tierra que está en San Mateo y estamos trabajando un grupo de actores maravillosos en donde realmente lo que estamos haciendo es un entrenamiento actoral porque los actores también entrenan lo que no se entrena se deteriora los invito a que sigan viendo teatro nunca dejen de ver teatro eso es alimento para el alma a usted amigo televidente de verdad muchísimas gracias porque nos sigue todos los sábados este es Luis Dael una persona íntegra una persona con una vis cómica impresionante con un poder una fuerza actoral impresionante envidiable desearte lo mejor Luis que sigas cosechando éxitos ahora con este proyecto ahí en en Orotina que se vean muchísimo los frutos y a usted de verdad muchísimas gracias que Dios reine en sus hogares y nos vemos la próxima semana Luisito muchísimas gracias gracias a Juan Marquito de verdad gracias de todo corazón buenas noches gracias gracias no 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 Gracias por ver el video.